hola pues buenas tardes buenas tardes buenas tardes y buenos días para aquellos sitios donde sean días aquí estamos de nuevo otra vez en el café diálogo este encuentro donde ya sabéis que bueno tenemos un café con propiedades y estamos empezando la semana chicos hoy el lunes como lleváis el lunes porque el lunes siempre parece que nos hacen falta unos pocos más de cafés para poder como ir cogiendo la semana y despabilando y concentrándose y sabiendo hacia dónde nos dirigimos esperemos que ya os hayáis tomado el café de la tarde o apetecáis ahora este ratillo porque vamos a tener en un momento como siempre con personas brillantes porque este café que tiene propiedades que ya os he comentado tiene más propiedades para en fin para poder compartir hoy estoy encantada como siempre porque las personas que siempre pasan por aquí bueno son fantásticas y una de las cosas que primero quiero agradecer es vuestra presencia y a vosotros que nos estáis escuchando desde ahí desde facebook o que nos escuchéis después pues muchas gracias por estar aquí y sentiros libres de compartir aquellas personas que creáis que bueno pues que les puede apetecer tomar este café con personal brillante como siempre también quiero agradecer a la plataforma tegeu allí no y a todos los que son componentes de aquí para darnos esta oportunidad porque sepáis que esto es tegeu es un espacio donde aquel empresario que tenga algo que comentar y compartir pues está bien recibido aquel emprendedor que tenga un proyecto tenga un sueño está bien recibido porque aquí lo que queremos es gente responsable gente comprometida con su propio proyecto y que lo venga a compartir con nosotros fijaros en un sitio tan pequeño como puede ser esto la cantidad de propiedades que puede llegar a tener una gran plataforma un montón de personas porque ya os he dicho que dentro de las empresas lo que hay son personas dentro de los espacios gubernamentales lo que hay son personas y que realmente esto es para nosotros y para tegeu lo más importante las personas las personas que tienen cosas que contarnos las personas que tienen cosas que compartirnos y las personas que al final están ahí porque si no no sería posible todo esto así por lo cual bueno pues quiero agradeceros a todos y hoy y bueno como sabéis ya siempre presento la jerarquía aunque luego tiene tantas cosas tan importantes que contarnos que nos lo deja ahí en la crem de la crem porque eso lo que hay aquí la crem de la crem lo mejor de lo mejor y lo único que quiere es compartir impregnar y aquel que le apetezca ya sabe dónde encontrarnos nos encuentra en las redes y nos ve en directo o viene aquí a tegeu para saber qué es lo que se está tejiendo con esta innovación con este emprendimiento y con todas estas personas estupendas y nada sin más empezar a deciros que bueno pues como siempre y encantada está leo baldo yo es que esa persona bueno que decir él ya sabéis es médico cirujano se graduó en la universidad de carabobo en venezuela también es especialista en medicina cuántica y otras alternativas terapéuticas especialista de acupuntura médica científica director de CONATEC que es nada más y nada menos la comisión nacional de terapias complementarias del ministerio de venezuela es director y asesor de la dirección ejecutiva de institutos de la salud pública y también como os he comentado además de ser director de hospitales docente universitario de la universidad de romulo gallegos ha escrito tres libros que se llaman el salto cuántico de la salud que como siempre digo leo baldo el salto cuántico de la salud es el amor y bueno pues gracias gracias por estar aquí como siempre con nosotros impregnándonos de tanta sabiduría y hoy además vamos a hablar de las propiedades que tiene ese café que despierta y que despierta al final y que una personas pero sobre todo de la salud y después nos nos cuentan las maravillas que esto pueda suponer para la salud ya no hablamos del café sino de ese compartir y poder escuchar al otro para que te cuente realmente aquello que es y que necesita y para ello pues qué decir está aquí mi compañera es una bellísima persona es una gran líder es una mujer es una mente capaz de impregnar a muchísimas personas con su tiempo con su dedicación con su responsabilidad con su compañía con su acompañamiento y con sus conocimientos que os pueda asegurar que uno no se sale de ahí sin saber algo sin haber comprendido algo porque lleva un grupo de tiempo porque lleva un grupo de personas que bueno no tendría yo este rato tiempo para poder explicar el nombre de todas pero ella como bueno pues deciros es Margie yo la llamo Margie porque es que lo importante de todo esto son como os digo esos momentos del café esos momentos donde compartes lo realmente cuál es el proceso cuál es el camino cuáles son las propiedades que puedes hacer para poder tener realmente brillo para poder tener bueno para poder ser porque no es otra primero ser después hacer para poder tener y bueno y si nada más Margie empezamos por ti qué te parece si nos hablas un poco qué es esto de las propiedades que por cierto yo espero que este no sea la primera vez o sea que vengan otras muchas veces o ese espacio otros espacios donde podamos hacer ese momento de compartir porque realmente qué es qué propiedades tiene el café y este café en particular que tanto que que tanto nos gusta probar pues hola 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 muchísimas gracias Trinidad por por invitarme has dicho hoy es lunes es cierto y me ha venido una frase que he visto esta mañana que no hay lunes como es no hay lunes que un café no cure o algo así vale empezar con un buen café seguro que cambia el lunes totalmente así que ahí estamos acabando ya hoy es el último día además de del mes de mayo y nada encantada de estar aquí yo os hablo desde desde Bilbao desde el norte de España y la verdad es que pues encantada no a mí me encanta siempre participar en todo lo que me invitan me siento me siento orgullosa no de de poder aportar algo si es que puedo y hoy pues hablando de las propiedades como como dices no de de este de este rico café y de bueno del café en general no todo café puede tener hay propiedades no como dices es el mejor complemento para para una conversación o para quedar con alguien y ahí va añadido van añadido muchas cosas no pero bueno si en este caso hoy que me toca esta parte de del café con propiedades pues si hablamos de salud pues también también tiene muchas propiedades buenas así que nada encantada y también dar las gracias a la plataforma de TGU que está haciendo una labor increíble de de aportar no mucho de unir a a personas y y la verdad que que genial y nada saludo a a los compañeros que están por aquí también y nada para pasar un rato agradable si esto es porque eso es lo que nos da el café venga vamos a echar ese ratillo porque yo muchas veces lo he dicho o sea ese momento café donde tienes muchas veces esa amiga o ese amigo que hace de psicólogo o sea que te escucha porque una de las propiedades es la que escucha o sea escuchar yo siempre me recuerdo que tú sabes que lo hemos comentado esos momentos donde incluso para encontrar un trabajo yo recuerdo que que mis amigas mis vecinas me invitaban al café y luego ahí había como una reunión ¿no? del tupper ¿no? y al final sí que me hablabas un rato del tupper pero realmente había como muchas otras ingredientes que eran los que hacían que al final estuvieras allí ¿no? y luego nos olvidemos que también afortunadamente ojalá que llueva café en el campo siempre me viene esta canción pero que afortunadamente allá hay cafés que que nos te aportan bueno pues esto yo siempre lo he dicho salud dinero y amor ¿no? y además que tiene propiedades para la salud por ejemplo yo siempre recuerdo cuando quedas y esa preocupación que tenemos sobre todas las mujeres con esto de la salud y el peso ¿no? y yo sé que este café que de lo que me hablas pues tiene una de esas propiedades puede hablarlos tú a ver qué propiedades podemos encontrar dentro de la salud y dentro del café eso es lo que acabas de decir estaba yo pensando según estabas hablando que qué sería la vida sin café es casi como qué sería la vida sin agua ¿no? porque es la bebida más consumida después del agua o sea qué sería la vida sin café y sin todo lo que lleva pues en su alrededor ¿no? todo lo que estabas comentando ves que en todo está ahí el café ¿no? y nosotros bueno yo la empresa con la que colaboro pensó en eso ¿no? pensó en que es una bebida que no puede faltar en la vida de las personas y cómo poder aportar algo diferente ¿no? además de tomarte un rico café pues qué mejor ¿no? que ayudar a la salud y qué mejor que ayudar a esas personas que están queriendo tener una buena salud y que como dices pues están queriendo tener un peso óptimo porque a veces hablamos de bajar de peso y no solamente es la parte estética que también pero es que el bajar de peso conlleva muchas cosas en su entorno que hacen que la salud esté mejor y con la salud bien pues podemos afrontar la vida de otra manera y bueno nos hemos dado cuenta ¿no? realmente que es lo más importante y fíjate que yo leía el otro día en un artículo del periódico que el peso, el sobrepeso en las personas ayudaba a que la enfermedad que nos está atacando tanto últimamente pues hacía empeorar ¿no? el pronóstico de las personas entonces la importancia de tener un buen peso, de mantenerse en línea que tampoco hace falta ser un modelo ¿no? pero eso, ese sobrepeso que nos conlleva a estar mal pues si en este caso un café te ayuda a tenerlo ahí en raya y a mantener esa salud mejor pues genial así que pues eso es lo que se ha unido a salud y tomarse un riquísimo café porque este producto es novedoso desde que parte de una base de un café arábica de gran calidad con componentes naturales, importante, otra cosa que hoy en día no puede, tenemos que ir cada vez más en esa onda ¿no? en productos naturales, en productos orgánicos, en productos que no afecten ni al planeta ni a la salud ni a nada ¿no? que sea lo más natural posible y eso entonces no solamente la bajada de peso que es importante sí sino también otra propiedad que se le ha añadido al riquísimo café es aumentar las defensas ¿vale? con una planta, además es una planta cultivada en España que es muy conocida pero que no, igual no se le estaba dando la importancia ¿no? y se le ha añadido a una base de café para aumentar las defensas, importante también en el momento que estamos viviendo el tener las defensas reforzadas, entonces si tenemos un peso bien eso quiere decir que nos estamos cuidando un poco todo ¿no? porque siempre decimos milagros no hay, sí que es cierto que el café hace sus propiedades pero claro si luego uno no se cuida con un poquito de ejercicio o con cuidarse de comer una alimentación por lo más sana posible todo ¿no? también ahí me estoy pensando ahora con las personas que uno se rodea que también eso afecta mucho a la salud, sobre todo a la salud mental y estamos viendo ¿no? que no solamente es la salud física la que se está afectando ahora sino la salud mental y ahí también hablaríamos del café que viene muy bien para pues esa sociabilización y hablar con la gente quedar como decías antes contar las cositas, soltar y que nos viene muy bien ¿no? tomar ese cafecito con una amiga pues venga quedamos y me cuentas ay es que estoy aquí entonces yo creo que el café ya tiene muchas vertientes ¿no? de tocar la salud de muchas maneras no solamente física sino como digo mentales, emocionales así que y luego pues que hay tanta gente ¿no? que nos comenta también que igual no puede tomar el café pues bueno un descafeinadito pero es esa cosa ¿no? de quedar, de tomar algo y bueno y de estar un rato ¿no? con alguien y si es un café que hoy en día igual no puede ser de forma personal porque igual por alguna razón pues se toma un café virtual ¿verdad? que también lo estamos poniendo de moda así que pues de igual manera también se puede y no sé si quieres que hable un poquito de los componentes que tiene ¿no? como digo naturales y no sé, tú me dices sí, claro, compartimos a ver cuáles son los componentes los ingredientes que tiene ¿no? naturales pues bien, como digo ¿no? la base es una base de café buenísima y luego se le ha añadido por ejemplo lo tengo aquí delante, no me quiero dejar ninguno porque son varios este café ¿no? que para personas que quieren bajar de peso tenemos dos versiones, hay una que se toma en la mañana en el desayuno y otra que se toma en la comida y el de la mañana por ejemplo tiene chitosan que el otro día una persona me decía ¡ah! tiene chitosan las personas que entienden un poquito saben que el chitosan es un bueno, es un crustáceo yo tampoco entiendo demasiado de esto pero sé que va muy bien para la absorción de grasas tiene efecto saciante y bueno tiene muchas muchas virtudes el chitosan porque decimos que este café ayuda a bajar de peso pero en realidad ayuda a muchas más cosas por eso decía ¿no? porque los componentes que tienen por ejemplo ayuda a nivelar los niveles de colesterol que hay personas que igual no quieren bajar de peso pero sí que tienen el colesterol alto por ejemplo ¿no? aporta una cantidad de nutrientes como el calcio hay personas que tienen falta de calcio y en este caso pues también aporta aporta calcio o sea que que no solamente vayamos con el tema de bajar de peso que sí que está bien pero que aporta más cosas no saludables luego la cola de caballo que todo el mundo conoce por el efecto diurético que tiene ¿no? y fíjate también ayuda al cuidado de la piel pues bueno fenomenal tiene una acción astringente y antihemorrágica tiene un montón de propiedades la verdad es que siempre lo dicen bueno aquí tenemos luego si nos quiere comentar el compañero que es médico que toda la medicina o sea todos los medicamentos vienen de las de las plantas o sea entonces es de ahí de donde se obtienen todas las pues propiedades y entonces pues si aquí se añaden estas plantas o sustancias que se le añaden a a esos medicamentos pero de esta manera son naturales no pasan por ningún proceso químico ni nada ¿no? es al natural luego por ejemplo tiene también cetona de frambuesa que baja el azúcar en sangre y aumenta en la masa muscular yo cuando lo estuve mirando al principio yo decía wow pero es que tiene un montón de propiedades por eso digo ¿no? que al principio como baja de peso no no pero es que luego te pones a ahondar ¿no? en los componentes y dices no pero es que esto esto es más que baja de peso ¿no? es algo que ayuda a la salud en general ¿no? ayuda al crecimiento del cabello y bueno un montón de cosas también la cetona de frambuesa luego el ortosifón este me llamó también la atención porque tiene un efecto depurativo tiene un efecto de limpiar de sustancias tóxicas el organismo ahí eso me parece me llama mucho la atención es algo que a mí me llama la atención lo de cuando se habla de limpiar el intestino de limpiar porque realmente en el aparato digestivo que esto lo puede decir luego mejor el médico yo no entiendo mucho pero ahí en el aparato digestivo es donde se quedan todas las impurezas o todo lo que eso luego afecta ¿no? y si hacemos una limpieza pues vamos a tener mejor salud entonces me llamó mucho la atención esto a mí el del ortosifón y luego ya el estrella vamos a decir es la garcinia cambogia que este es el producto por excelencia que hace el efecto más igual en el tema del peso ¿vale? porque hace un efecto saciante entonces pues un poquito este producto es un producto que se ha creado especialmente para nosotros en una empresa cafetera que tiene ya un renombre que tiene casi 100 años está en Madrid el producto se ha creado en España evidentemente el café no es de España todos sabemos que aquí no se cultiva café el café viene de donde es el mejor café ya lo sabemos países de Latinoamérica pero aquí es donde se tuesta y donde se hacen las creaciones ¿no? entonces aquí es donde se ha estado haciendo las pruebas hasta conseguir este fantástico café y la Garcinia Cambogía es el estrella ¿no? de este en concreto y este sería un poquito lo que tiene el café de la mañana ¿vale? o sea que fíjate todas las cosas buenas para la salud que no solamente van a bajar de peso que está bien sí y que además tiene un efecto buenísimo porque toda la gente que lo ha estado probando antes de que saldría al mercado que hace poquito que ha salido han tenido unos resultados fantásticos y la verdad pues lo que digo ¿no? con productos naturales importante y sin tener que añadir a tu rutina diaria nada que no hagas ¿no? si ya te tomabas un café pues te lo tomas igualmente rico pero te está haciendo todos estos beneficios y para quien no se tome café pues bueno se toma un descafeinado y igualmente pues tiene los mismos beneficios así que nada y luego pues estaría el de la comida ¿vale? que no tiene los mismos componentes tiene algunos iguales pero luego tiene otros diferentes por ejemplo el picolinato de cromo que este le llama mucho la atención a los deportistas porque aumenta el rendimiento da mucha energía eso es importante también y el mango africano que produce también sensación de saciedad entonces pues eso importante ¿no? como se suele decir cuando uno se toma algo saber que se está tomando saber cómo está que lo que está tomando también cómo está influenciando en este caso pues productos naturales y es importante ¿no? que se dice ¿no? y en día con la trazabilidad de dónde vienen los productos de cómo se producen y qué es lo que nos tomamos porque al final si te quieres arreglar una cosa pero te estropeas otra pues no tiene sentido ¿no? entonces hay veces que se hacen tratamientos de bajada de peso que que te están estropeando otra cosa aquí también nos podría hablar el compañero de que hay gente pues que se estropea el hígado que se estropea el no sé qué que le afecta al estómago que no sé qué porque son aquí en este caso no puede ocurrir nada de eso ¿no? porque son componentes naturales como digo así que puede ser que alguien tenga alergia pero bueno como los componentes están ahí pues sería sería eso y luego tendremos tenemos el café el que aumenta las defensas que ahí nuestro componente que decía antes es una planta que se cultiva en España es así que 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 esta sí que es como digo ¿no? esta sí que es de aquí y que es la la equinacea purpúrea ¿vale? esa es la que pues también quien sabe pues ayuda a no coger tantos catarros si lo coges pues alivia los dolores de garganta la verdad es que pues en el momento en el que estamos esto viene muy bien ¿no? estimula el sistema inmunológico así que así que pues la verdad creo que han han hecho dos cafés para el día de hoy además que ya estábamos a las puertas casi del verano pues fantástico ¿no? para cuidarse la salud y ir reforzado con las defensas y poderte mover un poquito más tranquilo también aparte de como digo ¿no? de la alimentación que nos tenemos que cuidar y de todo lo que decía antes pues cuanto más escudo le pongamos ahí a al enemigo mejor así que así que eso es un poquito sí gracias yo siempre lo he dicho además de hecho este espacio a mí me inspiró como ya sabes antes de que saliera ello el producto pues a mí me inspiró poner ese espacio ¿no? es que realmente ya no solamente fíjate las propiedades que hablabas de la salud sino el proceso que yo he vivido en todo ello que además lo he vivido y compartido con vosotros que esto es lo que antes hablaba ¿no? porque tiene tantas propiedades como el renacer o sea el empezar a ver qué café quieres tomar o si te gusta el café o si no te gusta o las metas ¿no? que quieres hacer porque al final todo tiene que ver como bien decías ¿no? sí yo quiero bajar de peso pero primero entiendo que yo lo que estoy haciendo es preservándome porque hay ahí unas emociones que no gestiono y lo que hago es preservarme precisamente de ese espacio para no seguir recibiendo tantos golpes y esto ¿cómo lo hace uno? atravesando ese camino de renacer de romper barreras de de saber que que también esto es una de las propiedades ¿no? cuando tú compartes con alguien pues rompes esas barreras porque tienes que compartir eso que tienes que tanto te molesta o que no te molesta o que te gusta o lo que sea pero que tienes la dicha de poder compartirlo con otro ¿no? así que fíjate la maravilla es de tener esas propiedades que no se ven que están ahí que las hemos experimentado cuando además tienes realmente un producto que merece la alegría el ser compartido el ser hablado el ser expresado el ser impregnado ahí le has dado lo de compartir eso es algo súper importante que también tenemos nosotros en cómo se comparte este producto como dices este producto no se puede encontrar en ningún sitio solamente se encuentra a través de personas que lo distribuyen y cualquier persona lo puede hacer y eso también es importante ¿no? el dar esa oportunidad a que si alguien quiere o si simplemente quiere ser cliente VIP como le llamamos nosotros poder conseguir el producto más económico eso por ejemplo no te lo da ninguna marca de café que haya en el mercado o por mucha calidad que tenga no te va a dar esa opción entonces lo de poder pues como como decimos ¿no? al colaborar colaborarnos de alguna manera con ello también ¿sí? donde al final lo importante o esa economía colaborativa donde como bien decimos aquí en este espacio de TGU que hay muchas empresas y empresarios que ajustan por el marketing de relacional el marketing donde puedas recomendar aquello que realmente te gusta porque al final ¿qué es lo que quiere un empresario? pues un empresario tiene un buen producto y lo que quiere es que le llegue al cliente y que sea el cliente el que tenga los beneficios ya bien sea en ahorro por ser un cliente fiel que está consumiendo continuamente o ya bien sea porque después lo recomienda ¿no? entonces estas son cosas que bueno de primeras a mí me parece súper admirable sobre todo aquí en España que no tenemos tanta cultura de lo que es el marketing relacional y de recomendación porque hay muchas cosas que piensan que es que esto es una estafa que esto no sé qué pero que no que mira que esto es un producto con propiedades que además es tan fácil como que hay un empresario que tiene un producto y lo que quiere es el cliente final y lo que está haciendo es simplemente que primero te tiene que gustar a ti para después compartirlo y que además tiene ética porque no es que lo vayas a encontrar en cualquier sitio sino que lo vas a tener que hacer a través de aquella persona que te invitó a tomar el café y además con la ética de que si te invitó a ti porque a veces dices ay fíjate que yo resulta que mira María que la conoces tú y la conozco yo y resulta que yo la tengo ahí pero al final no la llamo nunca y tú sí la has llamado para tomar el café y al final María está tomando el café contigo y esas cosas pasan esas cosas pasan cuando haces el recorrido y cuando te das cuenta que lo importante es primero probarlo impregnarte tener la experiencia conocerlo bien y a partir de ahí compartir porque entonces estás seguro que realmente cuando hay algo que tiene propiedades lo único que vas a poder hacer es compartirlo y por esto Margui al final lo que sí te voy a decir además aprovechando que también está aquí parte del equipo de todo ese camino pues nada que yo me encantaría que ese rato o incluso la hayamos hablado o sea ¿por qué no hacemos el tupper café? o sea hagamos una mañana además el desayuno ¿no? empecemos a hablar así invitemos a las amigas hablemos de del gobierno o de cualquier cosa que nos produzca risa compartamos expliquemos un poquito y ya está así que desde aquí os lanzo esta y os invito a que lo preparemos un día ¿qué me decís? ¿cogemos la palabra? yo creo que sí que se puede hacer una pues lo mismo que quedan unas amigas ¿no? en la calle para tomar un café lo que decimos como dices ¿no? para hablar pues de qué tal un poquito una tertulia esto que nos desahogamos un rato pues se puede hacer perfectamente online claro que sí hola chicas buenas tardes hasta ya me apunto si me avisáis con tiempo para que pueda agendarme porque si se lo hacéis prontito si se lo hacéis muy tarde yo a partir de las 10 empiezo a trabajar y hoy pues pilláis en pleno cierre pero digo no voy a dejar de deciros sola y bueno que dentro de mis posibilidades intento escucharos lo que puedo pero no siempre puedo estar disponible cuando me interesaría o cuando me gustaría un beso para todas un saludo gracias Pili muchas gracias sí además tú que yo tengo muchísima admiración por ti de estar bueno como las mujeres de hacer 70 cosas a la vez de estar trabajando al teléfono de estar haciendo esto de estar con los compañeros y todas estas cosas yo no sé cuántos cafés de estos tú te tienes que tomar porque eso es vamos el espíritu ganador totalmente y yo encantada siempre lo haremos por las mañanas o lo que sea porque además aquí en TGU que estamos todos que nos juntamos todos que podemos compartirlo todos pues muchas veces nos juntamos a leer o escuchar a leer el libro pues nada vamos a ver un día aquí queda Margui lo preparamos y lo hacemos que mira que ya Pili bueno y seguro que hay muchas personas y nada muchísimas gracias por este ratito ahora vamos a ver qué nos dice el médico porque hemos hablado de las propiedades que tiene el café y un montón de nombres así y bueno deciros que además yo Leobaldo que ya sabéis yo lo adoro es una persona increíble es un médico que además encima tiene aquí un proyecto que tiene que ver con estas cosas no con el café aunque yo digo que ojalá que llueva café en el campo porque también sepamos una cosa y es que estos pozos del café si se ponen como abono os aseguro que salen unas plantas magníficas si esto se junta con la propia tierra se revitaliza y bueno hace verdaderas maravillas yo os puedo decir que ha habido algunos aguacates que los he puesto solamente en café y han salido árboles y a lo demás porque yo como no tengo campo lo tuve que llevar y ahora los están comiendo quien corresponda entonces bueno pues deciros esto que es importante porque hoy en día para nutrirnos es importante saber qué es lo que tenemos dónde nos nutrimos qué alimentos estamos haciendo y dándole valor precisamente a la tierra y bueno esto es sobre todo alguien que está en la medicina que ha estado con tantas personas con tantos problemas de salud y haciendo tantas cosas y llegar a poner esta conciencia y decirnos que realmente lo natural eres tú lo natural está a tu lado lo natural solamente tienes que sembrarlo para recogerlo y nada este hombre ha sembrado muchísimo amor por muchos espacios donde ha cuidado de muchísimas personas que han llegado en unos momentos realmente críticos y yo admiro las personas así así que Leobaldo ponnos por ahí la cámara que yo sé que esto es una cosa de la tecnología y cuéntanos cuántos cafés quieres que te mandemos al campo para que esos olivos que vas a tener y todas esas cosas ahí así en esa tierra para fertilizar cuéntanos háblanos tú de la salud y de lo importante que es todas estas propiedades que nos da la tierra y que luego las podemos poner en estos productos para que realmente sean buenos para la salud si bueno celebro que otro episodio más de de el café de diálogo porque realmente debemos considerar las costumbres el hábitat las creencias para mantener ese equilibrio en cada región aquí en España se toma mucho café en la mañana pero por ejemplo en Latinoamérica se toma el café de la tarde también y no es un café se toma uno o dos cafés mientras se comparte o mientras se espera para el desayuno o para el almuerzo y bueno cada región tiene su nombre y este café por todas las propiedades que tiene hay algo muy importante que nosotros debemos considerar que es como el tránsito gastrointestinal una vez que está limpio una vez que está armónico una vez que tiene sus relojes de funcionamiento son capaces de mantener también una buena circulación ¿por qué? porque la gran cantidad de situaciones de desequilibrio que muchas veces porque se mantiene ese desequilibrio pasa la enfermedad es porque hay un tránsito gastrointestinal donde se concentra grasa donde se concentran toxinas y esas toxinas son las que van a ensuciar con esa grasa los la circulación las arterias y las venas y de ahí comienza pues a a producirse engrosamiento de la pared vascular colesterol empieza a subir ya cuando se mantiene tanto tiempo esa grasa allí sucia lo primero que absorbe el organismo es esa grasa que está pegada a las paredes del tubo digestivo y entonces eso como consecuencia va produciendo estrechez de la luz de las arterias y posteriormente que suba el colesterol y triglicéridos pues dificulta la circulación y desllevar los diferentes los nutrientes a los diferentes órganos y tejidos y más hacia las zonas más pequeñas las arteriolas los capilares cuando se obstruyen imagínate si la luz de de las arterias se estrechan ya cuando llega a un a las arteriolas o los capilares donde hay ese intercambio eh de donde se utiliza pues esa sangre oxigenada que lleva nutrientes y luego eh recoge esa sangre ya usada para para llevarla nuevamente al corazón si no llega a los diferentes órganos del sistema esos nutrientes pues por supuesto se ocasionan ese equilibrio y posteriormente las enfermedades me llama la atención el programa el programa este programa es extraordinario porque una de las de las de los factores que contempla es promover se promueve mucho la salud y por supuesto se mantiene se mantiene la salud y se fortalece ¿por qué? por los diferentes nutrientes que va va a tener el café específicamente este que se está promocionando ¿no? ¿por qué? porque tiene una por ejemplo la echinacea la echinacea es un es tan extraordinario el uso de la echinacea porque ayuda a a estimular el sistema inmunológico de manera extraordinaria yo me recuerdo una oportunidad que me me invitan en Venezuela a una a un tentadero y yo estaba en la dirección del hospital y allí hay mucha contaminación y de repente me dio una una conjuntivitis hemorragica ¿no? o sea de repente amanecí y el ojo aparte la ansiedad que se mueve y este me dio una de esos desequilibrios me dio una conjuntivitis hemorragica mira empecé a tomar la echinacea y ya al siguiente día se vio el efecto extraordinario y fíjate que no es como no es una medicina es un nutriente natural que va a estimular el sistema inmunológico para que el mismo cuerpo logre rescatar o restituir su equilibrio entonces ese produce el fortalecimiento del sistema inmunológico y por lo tanto mantiene vuelve a recuperar el el equilibrio perdido y bueno sigue el organismo en su en su funcionamiento cuando mantenemos un tránsito intestinal bien bien limpio con escasa toxina puede haber toxina por supuesto por la transformación de los alimentos del bolo fecal pero cuando se mantiene ese tránsito intestinal limpio por supuesto la circulación va a estar más limpia va a haber no va a haber aumento del colesterol y triglicéridos sino se va a mantener el mantener el colesterol y triglicéridos en los niveles normales va a producirse mayor nutrición en los órganos y sistemas y por supuesto va a haber mejor expulsión de las toxinas por por el recto y mejor expulsión de las toxinas por por el sistema por renal por los riñones por las glándulas sudoríparas que son los principales mejor funcionamiento del hígado para que se mantenga ese equilibrio o sea cuando una estructura o una una sustancia como el café o un alimento o realmente es un alimento se le agregan otros elementos que ayudan a la nutrición celular pues fíjate que el pH sanguíneo se mantiene bueno pero hay algo se mantiene el pH sanguíneo y ayuda a que todos los valores todos los valores que marcan el equilibrio de un organismo pues se mantenga yo hago una un estudio que se hace nosotros los que los que nos dedicamos a la cuántica hacemos un estudio que es la resonancia electromagnética cuántica eso está comprobado y eso lo pudiésemos llevar a cabo con antes de tomar un café nosotros podemos así igualito como el agua hidrogenada igualito antes de tomar el café hacemos un análisis cuántico de todos los órganos y sistemas y después de tomar el café o después hacemos otro análisis y con toda seguridad el organismo responde de una manera diferente de una manera más equilibrada hay que considerar todo eso por eso en este momento soy muy optimista en la construcción de este nuevo paradigma de salud o sea porque es más direccionado hacia la salud y hacia el equilibrio desequilibrio y no hacia la enfermedad entonces cuando nosotros tenemos eso los relojes de biorritmo los relojes de biorritmo ¿qué pasa? que si nosotros exageramos el consumo de un de una sustancia estimulante por supuesto eso va a hacer que se activen los relojes de biorritmo pero cuando nosotros tomamos una sustancia para mantener equilibrado para mantener alerta para para buen estímulo para compartir para mantener alegría eso nos lleva a mantener optimismo y mantener la salud entonces cuando otro factor del cual habló la amiga Margarita 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 mucho gusto me encanta me encanta tu exposición mira cuando que que ya habló justamente es que para bajar de peso el ser humano y tú decías algo tan importante pero tan importante que las empresas no son máquinas modernas no son estudios no son no eso es lo que mide el comportamiento de una empresa pero la empresa del siglo 21 la empresa con este nuevo paradigma es seres humanos como el ser humano va fortaleciendo su creencia va va manteniendo sus costumbres sus su 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 equilibrio en fortaleza su equilibrio y como como hay países donde donde entre jornada y jornada de trabajo busca como ver a las personas bueno mira en la cuántica nosotros vamos un poco más allá un poco más allá porque porque no es algo rígido como bueno vas a descansar de tal hora a tal hora mira a nosotros nos ha funcionado en las empresas que mantenemos nos ha funcionado permitirle la libertad al ser humano cuando él se siente o ella se siente más efectivo anímicamente o sea quieres tomar tu café gente que yo pasaba mi consulta y yo estaba en la panadería del frente tomando mi café compartiendo hacia una captación de y transmitiendo mis conocimientos a las personas que compartían y venía el 6 y aquí mismo también en España en Sevilla igualito hay 6 compartimos estimulamos entonces de ahí surgen los desequilibrios y cómo podemos ayudar a que ese equilibrio se mantenga o sea entonces de esos 6 se van 3 y llegan 4 se van 2 y llegan 5 entonces a las 8 de la mañana uno llega a tomarse su café a su tostada y resulta que va llegando principalmente adultos mayores bien el el adulto de menos edad generalmente se presenta más en la tarde el adulto mayor hay cosas que hay que considerarlas sumamente importante que se despierta más temprano en la mañana y necesita compartir con alguien ¿ves? darle pensamientos sus creencias sus costumbres sus vivencias donde nació cómo se creó cómo llegó a esa edad cuál es el factor más importante entonces el café se convierte en un elemento como un catalizador la expresión es un catalizador como una enzima en un proceso de de vivencial entre los seres humanos que aquí es es una costumbre pero que esa costumbre fue naciendo y en todas partes del mundo aquí es el cafelito vamos y nos tomamos un cafelito ahora nos encontramos a las nueve o nos encontramos a las nueve y media o a las diez entonces esa costumbre se convierte en en pensamiento de salud sentimiento y afinidad y entonces bueno aprovechamos nosotros lo que estamos dedicados a la cuántica a indagar sobre quién viene de una de una de una de un ambiente urbano quién viene del ambiente rural quién fue cartero o quién viene de del del de las costumbres de la taurimaquia o del fútbol entonces cada uno va ir banando todas esas costumbres todas esas todas esas todo lo que lo conecta con el amor todo lo que lo está con con su vivencia de paz de abundancia de progreso y entonces no no podemos verlo o debemos verlo mejor dicho debemos verlo como una integración la salud y la parte económica no puede divorciarse la parte afectiva o sea es un triángulo que el ser humano debe una vez equilibrado buscar transmitirlo a otro ser humano para que vaya haciendo una red una red de personas felices una red de personas saludables una red de personas exitosas porque no es lo mismo que una persona que llega a tomarse un café y de repente consiga pues que hay otras otras cosas agradables otras cosas satisfactorias que le llevan a sentirse saludable entonces celebro esa expresión esa lo expuesto por Margarita que me encantó realmente esa esa exposición porque nos nutre de porque en ese café ese estuche de café es ahí está encerrada la magia de la felicidad ahí está encerrada un montón de magia Leobaldo yo siempre lo digo en una cosita tan pequeña fijaros en la cantidad de propiedades que puede llegar a tener ya no solamente las propiedades que antes estábamos hablando de los ingredientes sino todo lo que influye en el en el bienestar en el bien sentir y no solamente es la propiedad del café es la propiedad del compartir del despertar es la propiedad de relacionarte es la propiedad de abonar y como bien decías o sea estamos continuamente con un montón de cosas que hacen que nuestros cuerpos se vuelvan ácidos incluso igual que el carácter y lo que tenemos es que equilibrar porque si no equilibramos al final no podemos hablar de salud estaremos siempre siempre hablando de enfermedad seguro esto no es así o sea la salud la salubridad está en nosotros y está precisamente en las propiedades que tiene esto en el compartir en el apoyar en el acoger en el acompañar en el dar y recibir porque claro si yo soy siempre la que pongo el café y no me llueve café en el campo pues se puede pasar y esto es para todos para todos así que bueno pues ya sabéis que estamos aquí en este espacio que es como la tele ya dentro de nada va a ser la tele eso lo tenemos que poner ahí yo se lo digo allí no digo yo voy a poner aquí la alfombra roja y un fotocall para hacernos la foto después de decir bueno aquí cada vez vienen más empresas recordemos que las empresas somos personas más personas que vienen buscando y poniendo confianza porque ya sabemos el dinero es confianza el darle confianza a una empresa es lo que va a hacer que pueda estar ahí yo no os puedo decir una cosa más triste que es estar en un barrio donde no hay vida donde no hay comercio donde no hay una cafetería que te puedas sentar con un amigo a tomar un café así es así que por ese motivo estamos aquí para decir que hay muchas oportunidades por ese motivo está TGU para escucharos a todos las oportunidades que tenéis para venir a compartirla con todos sí y además también que lo hemos visto lo hemos visto en este COVID lo hemos visto que estábamos en casa y podemos tomar un café solamente con la intención tú quieres siéntate hablemos escuchemos pero vayamos todos hacia adelante porque las propiedades es el estar juntos y como dice mi compañero JUNTENTOS que es JUNTOS y CONTENTOS y bueno pues nada ya hemos llegado a ir muchísimas gracias esto que hay aquí como ya dice Leobaldo no es la primera vez que vamos a hablar de esto formaremos otros ratos para hacer que sea que venga más gente para que podamos hablar para que podamos compartir yo también lo veo como digo si solamente hay un sitio en un sitio donde haya un punto de conexión a internet pues JUNTATE con tus amigas si tienes la oportunidad eso si no mucha gente porque luego ya veis lo que está pasando pero JUNTAROS poner el ordenador el móvil ahí delante compartir con nosotros y tomaros ese café daros ese abrazo si podéis y sobre todo no dejáis ni de soñar ni de disfrutar ni conseguir vuestros sueños porque eso es lo que estamos haciendo aquí los sueños de muchas personas los estamos impregnando para que aquel que quiera pueda llegar a conseguirlo gracias 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 y ya por último una palabra así para para quien quiera como palomita si queréis todos participar con una palabra y nos despedimos muy rápido que esto viene yo solo dar las gracias a ti a TGU y a Leobaldo por las palabras que me ha dedicado y lo que ha dicho que me parece buenísimo que estamos en un momento de no ya de mirar en la enfermedad sino de mirar en cuidarnos antes de prevenir así que vamos a prevenir y vamos a juntarnos a aprender cómo cómo ir adelante así que nada un saludito gracias yo me uno me uno a lo que ha dicho Marga en el sentido que en lo que nos enfocamos nos expandimos así que tenemos tenemos muy claro que delante de nosotros tenemos una salud espectacular tenemos una fuerza impresionante y solo hay que compartirla tomándose un buen café así es gracias la próxima vez voy a decir decir un discurso y a lo mejor así decimos una palabra soy siempre lo que dice más bien la palabra lo sabes que no eres tú y esa soy yo Leobaldo una palabra que no te escuchamos una palabra disfrutemos y proclamemos ese disfrute gracias Leobaldo ¿alguien más quiere antes de marcharnos? si no pues aquí lo dejamos mañana nos esperamos otra vez tomando café además mañana la economía que esto a todos nos pica que los cafés yo no sé ya os contaré pero aquí en Málaga y le ponen los cafés tienen todos cada uno tiene un nombre os lo voy a decir un día de estos el sombra el metal bueno bueno uno el libro a mí es que lo del café a mí me gusta más el cacao y aquí sé que también hay cacao pero de eso hablamos otro día hasta la próxima gracias a todos gracias 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 gracias